puerta que decía que abrió era de que usted se preocupa mucho por sus hijos no sí y lloraba por tristeza muy tristeza sí y entró de presión de presión a mi esposo desde que era mucha tristeza cuántos años tiene de eso tenían desde el 82 desde el año 82 y estamos hoy a mayo hoy estamos en el 2016 o muchos años hermana ese espíritu ahí 25 años de esclavitud en depresión y hermana en esa cama y no se quería ir no muy necio que decía que estaba muy a gusto ahí y qué sintió mi hermana cuando él se fue libre libre mi hermana para su honra y su gloria de mi señor jesús bien usted la da gracias a mi señor que la liberó hoy sí muy contenta sí estoy infeliz que les puede decir a los hermanos que han sufrido alguna enfermedad que creen que están tristes y no se paran de la cama y acuden a jesús él es el sanador es el que hace todas las cosas y él es el que descubre todas las cosas si a ver y con él somos más que vencedores si ames a su palabra todo lo puede en cristo que me fortalece filipenses 43 amén amén sí amén pues gracias a dios de hermanita ya se siente mejor como se siente su cuerpo bien 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 gracias a mi señor jesús no sí hermano bueno yo le bendiga mi hermanita carmen gracias a usted hermano amén amén todos para su honra y su gloria de mi señor jesús gloria a dios amén amén